Carlos, ya llegó 22 de noviembre. ¿Y qué pasó? No solo llegó, pasó. Pasó, ya estamos a 24 de noviembre. Y bueno, se cerró, según lo expresó la sindicatura, la calificación de acreencia frente al proceso de quiebra que está sufriendo Lorinoco. ¿Qué va a pasar? Vamos a decirle a las personas, sea aquellos que nos contrataron a nosotros, sea que lo hicieron directamente o sea que lo hicieron a través de otros mandatarios o representantes. Así es, así es. En nuestro caso, por supuesto, hay que decirle a todos quienes nos escuchen, que estén con nosotros, que van a recibir un correo diciéndoles efectivamente fue dada su inscripción o en un porcentaje muy bajo, podemos decirlo, pues seis personas vamos a recurrir su situación y también le informaremos que estamos procediendo a recurrirlo. Esos son los que presentamos hasta el 22, fecha fijada. ¿Y qué pasa con aquellos que no les dio tiempo? Porque muchos nos escribieron que se enteraron ahorita. Bueno, yo creo que tú encontraste una salida. Bueno, es interesante porque uno, curucuteando las cosas, es interesante ver cómo el ordenamiento jurídico del Reino de los Países Bajos daría y abriría la puerta para seguir incluyendo nuevas acreencias. Y tiene toda la lógica del mundo. Usted podrá pensar, entonces, es muy fácil ser banquero por estas olas del Caribe y Venezuela, etcétera. Y bueno, se le reconoce una pequeña porción y listo y se acabó. Bueno, entonces, importante, si usted ahorita es que se está enterando que había un procedimiento de quiebra que tenía en principio hasta el 22 de noviembre para presentarla, le va a llegar conjuntamente con nuestro video, búsquenos o nos escribe como nos han escrito y les enviamos un enlace para que presente, nos envíe sus acreencias y las presentamos. Por supuesto, no entra dentro del mismo bloque de estas que fueron hasta el 22 de noviembre, pero estas van a tener un fundamento jurídico totalmente distinto. ¿Qué procuramos? Procuramos el logro a través de nuestra representación o a través de alianza con otros profesionales o personas que se trasladen a reclamar su propia creencia. El 11 de diciembre, en Curacao, en la sede del tribunal, procuramos que se escuche la voz, que sea decisorio nuestra votación sobre una oferta de pago que debe, como última fecha, consignar el grupo BOD el día primero de diciembre, es decir, dentro de unos pocos días, deben ofertar. Esa oferta debe ser del conocimiento de todos los acreedores. Nosotros nos encargaremos de hacerlos llegar a cada quien que nosotros asistimos. Pero yo me imagino que todos van a recibirlo con sus representantes o directamente y opinen. Hagan valer su opinión. Recuerden ustedes que esto es una reclamación premia y que es concurrente con la acción que está ante el Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela, que es el que le va a completar ese cobro que están pretendiendo ofrecer o van a ofrecer allá en el orinoclo. Bueno, interesante entonces entender que una primera fase es esta, que una fase se cumplió y podríamos seguir incluyendo nuevas creencias, pero viene esta reunión de acreedores en la cual se escuchará, no a viva voz, pero sí pueden los acreedores formular objeciones, observaciones, como en efecto lo harán. Es decir, que si sus abogados o mandatarios van a ir para Curazao, perfectamente pueden decirle qué es lo que van a opinar allí. En el caso nuestro también tenemos nuestra lista de considerandos, que bueno, se la haremos llegar a las personas que nos dieron el poder. Y asistimos, claro, y al fin y al cabo esa reunión que habrá en Curazao, como les dije, el 11 de diciembre, también va a permitir hacer las oposiciones sobre ese listado que va a aparecer en el cual se pretende que sea la clasificación definitiva de cuántos son los que aspiran o tienen derecho a la retribución en la quiebra y que adicionalmente permite a ese mismo acreedor oponerse algunos nombres o algunas empresas que van a aparecer allí, que son empresas relacionadas, obviamente que recibieron los créditos del banco. Ya que nos mencionas, y bien interesante, y así aprovechamos este mismo capítulo, esta misma píldora, todos aquellos acreedores de Boy, de All Bank y cuál otra? Claro, y Banca América. Y Banca América también van a conseguir aquí abajo un enlace específico para sus acreencias. Ok, porque hay que hacerlas valer en los procedimientos donde corresponda. Pero vamos a aprovechar estos espacios porque así estamos escuchando lo que está pasando con el caso del BDO, Banco del Orinoco, y cómo luego vamos a abordar los otros temas. Es correcto, Roberto, yo creo que con esto está bastante completo la situación. Y les recuerdo, fíjense, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el Banco del Orinoco? No, miren, este era un esquema financiero, un entrelace financiero en el cual se cruzaban colocaciones y cuando ocurre el 17 de noviembre del 2019, la cierre de Orinoco, pues agarró allí muchos depósitos del Boy Bank como banco, del All Bank como banco y Banca América. Y eso es lo que pretendemos, proteger las acreencias que cada quien tenga sobre esos pequeños bancos declarados en quiebra cuando su dinero está en el Orinoco. Bueno, nuevamente, atentos, si no tienes ya inscrita tu acreencia, puedes escribirnos y nosotros, conforme a lo que dígala, lo que dice, en efecto, el ordenamiento jurídico del Reino de los Países Bajos. Vamos a presentarlo. Chao. Hasta luego.